Me ven? Hola, aquí estoy otra vez, perdón, no sé qué pasó, es que, a ver, Alejandra Una solicitud, a ver, vamos a poner, Alejandra Sandoval Cancelé, esperando a Alejandra, Alejandra, oye, se cortó de repente a la hora, bueno, creo que eso pasa Esperando, conectando, voy a conectar Hola Hola Ay, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, ¿y tú? Bien, bien ¿Qué me cuentas? Pensé que no me ibas a aceptar Claro que sí, lo que pasa es que soy re güey, a veces no le sé picar estas cosas, pero aquí estamos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, qué padre Bien, muy contento, oye, ¿cómo ves esto de que vamos a hacer una serie de conciertos a través de www.wydels.com? Vamos a hacer conciertos con Samo y con Héctor, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Está muy padre, muy padre el concepto, pues está, me gustó ¿Le vas a encantar? Este, no sé, ando viendo porque ando, ando en otras cosillas, pero voy a tratar No, mi mamá, ¿cómo que otras cosillas? No, es que lo que pasa es que está saliendo Esas cosillas de las que hablas las puedes hacer con un fondo musical, ¿eh? Obvio, obviamente Obviamente No, lo que pasa es que estamos saliendo de viaje Ok, pero pues de viaje igual te puedes conectar, ¿no? La verdad es que no te lo puedes perder, caray ¿Eh? Espero Voy a tratar A ver Ay, por favor Oye, ¿qué canciones tienes? Primero No se puede, anda Ay, no Estoy temblando ¿Qué canciones Este ¿Qué canciones te gustaría escuchar Cantadas, por ejemplo, por Samo De Magneto o de Mercurio? De entrada, de entrada, de entrada, mareído ¡Concedido! Pero con la única condición de que, aunque hagas tus cochinadas en tus viajes, nos conectes Ok Aunque hagas el deseo de fondo, vamos a estar nosotros cantándote, ¿qué te parece? Claro, claro ¡Ay, no, no! ¿Qué pasó, corazón? Ay, no, no lo puedo creer Pues aquí estamos Estoy temblando, estoy temblando Los fui a ver hace como tres años Con el concierto de Magneto y Mercurio en Monterrey Ay, qué buena onda, oye Oye, y En el Banamex, en el auditorio Banamex Oye, muchas gracias Esos fueron muy buenos conciertos Tengo Sí Tengo recuerdos bien bonitos de M&M Y por lo mismo Estoy bien, no sabes, estoy bien contento de No sé si estés de acuerdo conmigo, pero De poder compartir el escenario y poder compartir Canciones y repertorio de Mercurio con Héctor Ajá ¿Qué opinas? Uy, no, va a estar, va a estar, no, no, no De poca Qué bueno Ahora sí que va a estar bien chingón Sí, va a estar, va a estar chingón, chingón La pura, la pura carne, la pura carnecita asada se va a armar Te mando muchos besos, corazón Igualmente, oye, a lo mejor me lanzo a lo de BBX Ah, sí, eso todavía le falta un poquito, pero Bienvenida Van a empezar en mi cumpleaños el 23 de abril Ándale Pues, ya, doble regalo ¿Eh? Sí, a lo mejor me lanzo al de Monterrey A lo mejor Órale Bienvenida y me late Te mando muchos besos Cuídate Ah, ¿me puedo tomar una foto? Claro A ver, déjame Una, dos, tres A ver, espérame Es que, ay, es que no puedo Ah, ya Espérame tantito Tú tranquila, está nervioso Sí, no, ya Ahí voy Déjame Una, dos, tres Ya Eso Muchas gracias Preciosa Te mando un beso, que estés muy bien Y vamos Igualmente Vamos a ver quién más se conecta ¿Eh? Ok, perfecto Bye Muchas gracias, bye Perfecto Vamos a ver, vamos a ver quién más quiere participar y preguntar A ver, ver, vamos a ver solicitudes Ver, ver A ver, a ver Alejandra Linda Oli A ver Enviar solicitud, ahí está Ya Vamos a ver para que nos hagan preguntas Y nos quieran decir Oh my god Oh my god Hola Hello Hola ¿Cómo estás? Se cortó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, es mi hijo Perdón Hola No, no puedo creerlo ¿Sabes? Te miré Apenas se acabó Yo vivo aquí en San Diego Y apenas se acabó Lo de la máscara Y te miré y dije Oh my god Eres mi amor de adolescente Creo que he podido cantar en mi vida Entonces creo que después de la máscara Y tú lo viste Y creo que Sí Se notaba que lo disfrutaba No sé si Sí ¿Qué era yo? Pero la verdad es que Neta lo disfruté muchísimo Y quiero mandarle un beso A toda la gente Y a toda tu familia Gracias Que lo hayan disfrutado Y ojalá que se conecten Para echar unas chevas Y unos Y unos vinitos Ese día Que vamos a cantar Samo, Héctor y yo En Wairons En www.wairons.tv.com Ahí estaremos No te lo puedes perder, ¿eh? Claro que sí Y cuando vengan aquí a San Diego En concierto Voy a estar pendiente Para Irlos a ver O a Tijuana Igualmente De eso se trata De eso se trata Sí, claro que sí Claro que sí Ay, espérame ¿Puedo tomar una foto? Claro ¿Qué canciones te gustaría escuchar así Con Samo y conmigo? Por ejemplo Una rolada Así de la puerta del colegio Es como que ¡Ugh! ¿Qué canción te gustaría Quería que yo cantara De Camila? La de Todo cambió Es una canción Bueno Que también me trae Como que muchos Recuerdos Pero es de Mis favoritas Creo que te Quedaría muy bien En tu En tu En tu voz Venga Entonces vamos a Vamos a sorprenderlos Con muchas cosas Muy padres Ese día Vas a ver Sí, sí, sí Los esperamos Con muchas ansias Con muchas ansias Y pues ¡Oh my gosh! Estoy emocionada No lo puedo creer Ok, déjame tomar foto Porque eso Se tiene que guardar Por supuesto A ver Dame un segundo Es que hice una captura De pantalla Perfecto Sí Perfecto Algo más que Quieras decirnos Que a la banda A mí Ay, pues Que les Yo sé que Van a tener Todo el éxito Del mundo Porque son Tres voces Preciosas Este Soy ídolo De los tres Y les va a ir muy bien Esperamos Más proyectos Tuyos Claro que sí Este, individuales Con el grupo Como sea Y les va a ir muy bien Pienso que Que después De hacer Estos conciertos Van a Van a tener Que seguir Haciendo fechas Porque va a tener Mucho Mucho éxito Ay, pues Ojalá Ojalá Que todo salga Increíble Ojalá Que le guste Mucho a la gente Y de eso Se trata Te mando Muchos besos Que estés muy bien Tú y tu familia Saludos Por allá La banda mexicana Y gracias Gracias Saludos Cuídate Bye bye Igualmente Besos Bye 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 Perfecto chicos Aquí seguimos Yo me quiero conectar Para siempre Alan Aquí Vamos a seguir conectando Gente Vamos a seguir saludando A Gente Aquí Aquí está Están aquí Están con nosotros Pues que participan También Que me pregunten Cosas Hola 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 ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa Estoy en pijamita Viéndote Desde Perú Besos De todas Tus Alan Girls Alan Te amamos mucho Igualmente Feliz Viéndote Nos encanta Que nos compartas Tus proyectos Estamos muy felices De poder Saber Que vas a estar En esos conciertos Ya tenemos Nuestras entradas Ya queremos Que llegue La fecha Para verte Esa fabulosacional Sí Claro Ni bien lo supimos Compramos nuestros accesos Y ya estamos Solamente esperando La fecha Qué rico Muchas gracias Sí ¿Cómo está el clima Por allá ahorita? Aquí ahorita En Perú Está haciendo un poquito De frío No mucho Como allá Que creo que Cuando hace mucho frío O mucho calor Se congelan O se zancochan Allá en México Pero Aquí está haciendo Está rico Está haciendo fríecito Pero no mucho Está agradable Qué rico Oye Extraño Me gusta tanto Perú De verdad Disfruto tanto Su comida Sus lugares Pues aquí tienes Pues aquí tienes tu casa Sabes que Magneto Y tú Son súper especiales Aquí en Perú Los adoramos Es una locura Pasen los años Igual los vamos a adorar Siempre Muchísimas gracias Te mando un besote Gracias Salúdame a mis Salangirls Salangirls Por favor Un saludo a las Salangirls Por sus tres años Feliz Tres años Feliz cumpleaños Feliz tres años Les mando Muchísimos besos Te mando un besote Y vamos a ir de metiches Metiéndonos a la casa De todos Bye Te adoramos Gracias Por cierto Quiero Quiero felicitar También A A A todos los clubs Quiero agradecer A todos nuestros Clubs de fans Por todo el apoyo Que siempre nos brindan A mis Salanas A las queridísimas Salanas de corazón Mira aquí A ver Vamos a ver Quién más se conecta Por su año Por el primer Aniversario Según yo Sí les había mandado Una felicitación Y un video Especial Pero Luego Me apendejo Y se me olvidan las cosas Quiero decirles Que también No se saquen de onda De verdad He andado Con muchas cosas Con muchas cosas Bien complicadas A ver Vamos a ver Vamos a elegir Aquí gente Oli de la barrera Vamos a enviar Una solicitud Vamos a ver Ahorita les sigo diciendo Y De repente No se crean Esta pandemia No ha estado fácil Ha sido complicada Hola Eparepa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? También aquí Ya lista Para verte Para el 31 ¿Qué es uno? Epare Qué gusto Oye Pues son tres Además Porque uno Va a ser En esta época Está chavocho Pero tú te ves Sí Te iba a decir Una cosa Calma Tranquilízate Porque te ves Bastante tensa Sí Te ves a gusto Qué rico Qué rico ¿Quién estás? Sí Yo estoy aquí Ahorita Solita En mi cuarto Disfrutando También Sí Viéndote Oye Qué canción Te gustaría Que Héctor O yo Cantáramos De Camila Casi no conozco Mucho de ellos Pero La de Mientes Va ¿Sabes qué? Va Porque tú la pides Va Pero de Samo Me gustaría Que cantara La de Angie ¿La de Angie? Sí Ok De Magneto Sí Órale Oye Pues sí Fíjate Que Fíjate Que vamos A Vamos a A Todas Todas Estas 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 Están haciendo Ustedes Y Lo vamos A A A A A A A En el En el caldero De la rola Digo Ya tenemos Varias Pero Nunca está De más Sí Gracias Te mando un besote Gracias Y nos vemos Nos vemos ese día Gracias Dice Ivonne Que la saludes De la Salan Gills Dice Ivonne Que la saludes ¿Quién? Ivonne De la Salan Gills Ivonne Te mando Un beso Gracias Adiós Cuídate Mucho Igualmente Ay Chicas Perfecto Sí Les decía Que de repente Pues las cosas Pues en la Pandemia No No han Estado A veces Tan 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 Fáciles Hay cosas Hay cosas Que de repente Uno no les Plática A ustedes Hay veces Que dicen Oye Conéctate Más Seguido Queremos Ver más Seguido Shalala Este Pero Crean Crean Que Ha habido Cosillas Ahí Ya luego Les voy a Platicar Lo que pasa Que a mí No me gusta Estar Diciendo La verdad No me gusta Estar Publicando Mi vida Privada Ni Ventilando Mis Cosas Pero bueno Hubo Algunos Temillas Ahí Medio De salud Medio Fuertes Sobre todo Alrededor De las fechas De mi Cumpleaños Pero Ya estamos Mucho mejor Estoy A todo dar Estoy listo También hay que Cuidar a la familia No Tú debes Enviar la solicitud El No A ver Alanas de corazón Alanas de corazón Ay Algo Que bueno Que me acordé Este Les decía Que no sé Según yo Si les Grabe un video Para felicitarlas Por su primer año Pero si lo olvidé Perdón chicas De verdad Que he estado Con muchas cosas Con muchas Pues de repente Responsabilidades Muchos temas Que arreglar Pero Con mucha chamba Pero bueno Ahí seguimos nosotros Y lo importante Es que nos vamos A seguir viendo Ustedes van a seguir viendo Todo lo que hacemos Lo hacemos Por ustedes Y para ustedes Así es que Eh Alan Yo quiero hablar contigo Yo también quiero hablar Con ustedes Ahorita que sigan entrando Más solicitudes Que sigan apareciendo Ahorita me voy a seguir Conectando Con ustedes Quiero ver Que están haciendo Quiero estar de metiche Y de chismoso En sus casas Por favor Por favor precioso Mándame un saludo Arriba te quiero saludar Estamos contigo Contanos Saludos Desde Argentina Muchos saludos Un beso Siempre a Argentina Ya saben que las quiero mucho Todos A todos De verdad Es que Cuídate A toda la gente También que está En Estados Unidos Cuídense mucho Espero que estén Muy bien Espero que sigan Muy bien Y espero Que nos vean En esta serie De conciertos El 31 El 7 Y el 14 31 de octubre 7 de noviembre Y el 14 de noviembre Va a estar De verdad Yo creo que va a ser algo Para mí Histórico Dentro de mi vida Y dentro de Las cosas Que Quiero hacer Yo creo que todos En algún momento Como les dije antes Yo estoy agradecido Con la vida Con todas las bendiciones Que he vivido En Magneto Con todas las bendiciones Que he vivido En todas las giras Y todo lo que He recibido Estoy muy agradecido Pero también estoy Muy contento De poder De poder seguir Haciendo cosas Para ustedes Haciendo cosas Que a mí me gustan Y que disfruto En lo personal Para ustedes Y poderme acercar Creo que esa es La mejor manera La manera más linda De compartir la vida Y bueno De repente La vida se va Tan rápido Y bueno Tantos Tantos Este Te aventaría Te animas a cantar Un vallenato Pues Este Ahorita no me viene A la mente ninguno Pero Mándenme Sus solicitudes De vallenato Si quieren Por Vbox Mándenme ideas De vallenato Yo las busco Y les canto Con todo gusto Me encanta El vallenato La verdad Es que es Es un ritmo Digo Tengo una anécdota Increíble Alguna vez Casey Porter Que fue el primer Este El productor De mi primer disco Como solista Me llevó a un concierto A The House of Blues En Los Ángeles Y yo no sabía Ni que iba a ver Les soy sincero No sabía ni que carajos Iba a ver De repente Sale un tipo Con shorts Con bermudas Como salía yo Rotas De mezclilla Y vuelve loca A toda la gente Y a todas Las mujeres Que estaban en el lugar Todas Se levantaron A bailar Y a cantar Yo dije Que Que coño es esto Que pasa aquí Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando aquí Para Y La gente De verdad Como loca Con Con Carlos Vives Y Creo que parece Que estaba también Celso Piña En esa ocasión Fue una rebambaramba Increíble La verdad es que Es otro género Que también Me gusta mucho Juanes También me gustan mucho Las canciones de Juanes En fin Hay tantas canciones Que hacer Que No vas Poderme llamar a nadie Porque quedó La llamada de Oli Me gusta Al caray Como que no voy a poner Quedó la llamada de Oli Aquí atravesada Como Como Cama 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 Chama No 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 Carlos Saludos Salán Ibarra Yo Y Luela Cantar Entre rosa Y amarillo Entre brisa Y huracán Eres mi sueño Real Mi amada Mi amada Me muero Por ti Un besito Haciendo cosas Haciendo cosas Así como Como cosas De Verracos Y de Guerreros Perdón por hablar así Es que Llevo Un colombiano Dentro en el corazón Un guerrero Les mando muchos besos Chicas No sé por qué razón Me siguen diciendo Que Que las invite Yo las quiero invitar Pero no sé por qué No sé por qué No sé por qué No puedo recibir Invetición A ver Déjenme asomarme Espero no Preguntas Tengo una respuesta Para mostrarla En la pantalla Y compartirla Yo quiero hablar Por favor Con Alan A ver Eva Paola Aquí Yo quiero hablar A ver A ver Hace 13 minutos A ver Platicar contigo Alan Ah Aquí está Aquí está Ah A ver Platicar contigo Alan Claro que puedes Platicar conmigo A ver La canción ranchera A ver Aquí está Aquí está No, no quiero comentar No quiero comentar Quiero platicar Quiero platicar con ustedes Hablar Yo quiero Dice Yo quiero Pues no puedo No puedo Contactar Preguntas No sé qué está pasando Para no sé qué hice Coño A ver Cantando Un pedazo Para decir Como cantas A ver Te quiero No sé qué está pasando Pana Algo está pasando Aquí panita No se preocupen Que ahorita Lo resolvemos Pues Ahorita Lo resolvemos No Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Preguntas ¿Por qué eres tan guapo? Te quiero Aquí 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 sigo yo con ustedes De eso No tengan No tengan duda Exacto Exacto A ver Vamos a ver 27 personas Enviaron una solicitud Vamos a ver Sus solicitudes Vamos a cotorrear Vamos a cotorrear con ustedes A ver Aquí vamos a seguir cotorreando con ustedes Platicando Ahí está conectado Hola Está conectado Hola 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 Hermoso Mi sueño hecho realidad Por fin ¿Cómo te llamas? Bueno Me llamo Eva Paola Pero más me dicen Paola Soy Alana de corazón Paola De Quito, Ecuador Saluda a las Alanas de corazón Saluda por favor Alan A todas las Alanas de corazón Porque te queremos muchísimo A todas A todas Meli A todas Las quiero muchísimo Saben 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 de verdad Las quiero Las quiero lo agradecido A ustedes A ustedes Quiera tener un poco Quiera tener un poco De momento que me voy a hacer Para estar acercando a ustedes De repente De repente No se han podido Porque Han pasado Varios No entendemos Hay que Resultar primero Vilares Vilares Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno estoy en mi casa Y vivo en la mitad del mundo En Quito ¡Ay! ¡Qué increíble! Tengo muchas ganas También de ir a Te queremos demasiado Te queremos demasiado Alan Eres mi sueño Desde mis 13 años Amo 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 Todo lo que tiene que ver contigo Y tu manera de ser Sobre todo Tu manera de ser Me haces reír muchísimo Y por eso Las Alanas de corazón Vivimos encantadas de ti O sea Te amamos mucho Alan Gracias 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 por todo lo que nos das Gracias 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 por todo lo que nos da A mí también Y me encanta Y me encanta Ha sido una de las Tú sabes que yo En el momento Empezamos a buscar ¿Ya? 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 Entonces Entonces Que nos A lo mejor Vamos a buscar Esto es Vamos a estar Siempre aquí De Ecuador Todos los ecuatorianos Te amamos Y te esperamos siempre Alan Vives en nuestro corazón Para siempre Muchas gracias Muchas gracias ¿Verdad? Yo también Yo también Las quiero Oye ¿Cómo ves? Oye ¿Cómo ves? Esa locura Que vamos Oye Es una locura Realmente estamos Pero con una emoción Que no tienes idea Planificando todo Y siempre estamos Apoyándote A ti Ahora en tu proyecto Con Héctor Con Samo 100% Te va a ir genial Porque tú Traes luz a nuestra vida Y eso Va a ser para ti Todo una maravillosa Experiencia Nosotras vamos a estar Apoyándote Todo el tiempo Todos tus fans Tus alanas de corazón Te amamos Alan Gracias por lo que nos das En nuestra vida Gracias Gracias Ustedes me dan De verdad Yo cuando veo Cada cosa en Instagram Y el poder Y el sentir Y el sentir Y el corazón Y el sentir Y el sentir Y el sentir Y esto va a ser Y esto va a ser Y esto va a ser Mucho Gracias Alan Gracias por darnos Tanta felicidad Te amo Gracias a ti Bye Bye Pues aquí seguimos A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Platicando con más Chicas Locochones Chicas y mujeres Locochones Locochones A ver A ella Vamos a ver A ver A ver Vamos a ver Se llama Argentina Se llama Argentina Tendió solicitud A ver Esperando A María Vamos a esperar Ya se está conectando Me parece Me parece Esperando Esperando Creo que no se pudo conectar No lo sabemos No lo sabemos Alan Alan Preguntas y respuestas Que lindo Que debemos Claro que si Me gusta Platicar Con ustedes Si pues Estamos esperando Que nos conectemos Con una chica más Pero Gracias De verdad Muchísimas gracias De corazón Por tantos años De tanto cariño En mi vida He hecho muchas locuras He estado Pues no pudo unirse A ver Vamos a intentarlo Otra vez La sesión Vamos a ver Vamos a ver Aquí seguimos Con Más Cintia Valeria Aproximar Verónica Ay Dios mío Ay Dios mío Me estoy tardando mucho Vamos a ver Enviar solicitud Aquí seguimos Llama a Liz de Chile Liz de Chile ¿Cómo te llamo mami? ¿Cómo te llamo? Dale Qué lindo que hablas Alan Te amo ¡Hey! ¡Hi! 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 ¡In English! ¿Cómo estás? Un poco Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal Alan? Muy bien Qué rico verte Gracias igual Te saludo desde El Salvador Ok ¿Cómo están por allá? Pues mucha lluvia ¿Cómo se está viviendo ahorita la pandemia por allá? Pues gracias a Dios Ha bajado un poco Ok Y el presidente de nuestro país ha ayudado mucho a las personas Y es bueno pues porque acuérdate que hay mucha gente que no tiene todos los recursos para eso que ha pasado en el mundo pero gracias a Dios estamos bien Qué bueno ¿Y tu familia? ¿Todos cómo están? ¿Bien? Muy bien Gracias a Dios Mis hijos Bien Qué bueno Me da mucho gusto escuchar eso Gracias Estás contenta de estar en este chat, de saludarnos, de estar conmigo Sí, sí, la verdad que es una sorpresa para mí pero muchas gracias No hombre, gracias a ti Oye, ¿cómo ves esta locura que me voy a echar ahí con Samu y con Héctor? ¿Cómo ves? Buenísimo, tres cantantes, diez Qué bueno ¿Lo vas a ver? Sí Sí, claro que sí Esperamos que nos acompañes Gracias, gracias, gracias Muchas gracias a ti por estar aquí conectada y bueno Te mando un besote Un besote, gracias Sí, gracias por llamarme Al contrario Bueno, gracias igual Besos Chao Chao Chicas, yo creo que me voy despidiendo de ustedes por temas de batería Se me está acabando la batería de mi celular Pero, de cualquier forma, quiero decirles muchas gracias Ya me voy despidiendo, les mando muchos besos Ha sido una gran, gran, gran noche Para mí ha sido muy lindo poder estar con todas ustedes Compartiendo este momento Poder compartir Ahora sí que todo Todo el A ver, espérenme Que ya estoy de metiche otra vez Ya me gustó esto de estar aquí de metiche con ustedes A ver, ¿Quién es? A ver, ¿Quién es? A ver, ¿Quién es? Me llamó la atención Alguien que se está conectando por ahí No sé, pero bueno Como les decía Tania Fiestas 1704 Es tu cumple Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday my dear Happy birthday to you And many, 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 many more Sigo buscando aquí a chicas en mi flores Vamos a ver Vamos a tomar las últimas llamadas Porque ahora sí Ya no tengo Madre No, no tengo batería No te vayas y mandarme un beso Esto es el sábado Linda Soto Soto Desde Medellín Ah, sí, pues Desde Medellín Yo sí le mando Muchos besos A toda la gente De por allá Este berraco Y este guerrero Ya saben que aquí está Su guerrero Alan Y su berraco Esperando cualquiera De estos gonorreas Que se me quieran poner Aquí enfrente Me los Voy tumbando De uno por uno Pues Besos Te mando un besito Adiz Martínez Fue mi cumple Marcita Fig Ayer fue mi cumple Felicidades Marcita Saludos desde Perú También Cuernavaca Morelos Marta Amarok Miraflores No puede unirse Uh Qué mala onda Qué melende A ver Vamos a ver Vamos a ver Enviar solicitud Para ver la última La última llamadilla Guau Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien Muy bien ¿Dónde estás? Guau Qué emoción Orlando Orlando Sí ¿Qué tal está? ¿Cómo va la cosa ya? Un poquito complicado Sí Complicador Sí Ya está todo abierto Y bueno A cuidarse Pues sí Cuídate Intentan cuidarse Lo más que se pueda No digo aquí En todos lados Bueno como que ya la gente Ya le urge regresar A la vida normal Pero pues todavía Hay que seguirse cuidando Un poquito Hasta que tengamos Yo creo que Si no la La vacuna Pues aunque sea un tratamiento Un poquito más seguro Claro Claro Bueno pero tomando las medidas Podemos lograrlo ¿Verdad? Claro que sí Oye ¿Cómo estás? Bien Pues muy contento aquí Organizando esta locura Con Samu y con Héctor ¿Cómo ves? Muy bien Me encanta Les va a ir súper bien Y esto Debieras hacerlo más seguido Nos hace muy feliz Sí Claro que sí La verdad es que Yo Como les decía antes No sé tú qué opinas Pero bueno Ya llevamos Llevo cuatro años De giras ¿No? Con Con los Con esos repertorios Y con estas dinámicas De compartir con grupos De esa época ¿No? Pero de repente Con otro tipo de artistas Con otro tipo de cantantes Creo que también vale la pena Darnos la oportunidad Claro Por supuesto ¿Y sabes qué? Muy bien Pero Algo nos gustaría mucho más ¿Qué? Que sacaras otro disco Pues Va Sí Ojalá La verdad es que Tienes todo nuestro apoyo Gracias Al cien Siempre Muchas gracias Gracias corazón Créeme que le voy a echar Todas las ganas Para que eso se haga posible Voy a trabajar muy duro Para que este 2021 Pueda tener algo Algo que ofrecerles Claro De corazón Y digo La vida Se va En un segundo O sea que Creo que es el momento Sí Oye Por favor Mi amiga De Chile Yo soy chilena Mi amiga de Chile La que Están pidiendo La chica del cartel Trata de llamarla Por favor La chica del cartel Ah Creo que sí Por favor Sí Un concepto con ella Sí Ella Por favor Trata de llamarla Y si nos puedes mandar Un saludo también Yo pertenezco al club Ha salido el sol De Gali Ay Qué lindo Y Gali estuvo De cumpleaños ayer A ver si también Le puedes mandar Un saludito Claro que sí A Gali también Feliz cumple Te mando muchos besos Desde acá Desde casa Y síguete cuidando Síguete cuidando Cuídate también Te mando un beso Un abrazo grande Y gracias Gracias por llamarme Me haces muy feliz Gracias a ti Por conectarte Y a todas Gracias Siempre Siempre apoyándote Un beso grande Nos vemos Ahí me ves Me apoyas Seguro Siempre Bye Bye Oye Espera Una foto Por favor Sí Claro Ok Perfecto Perfecto Ahora sí Buenas nochecitas Bye Un beso Besote Cuídate Igualmente Bye Bye Ay Pues vaya noche La verdad Ha sido una noche Bien bonita Bien mágica Muchísimas gracias Por todo Como les dije No quiero que se me vaya a cortar La comunicación La communication Por falta de batería Así es que Les mando muchos besos No sin antes Desde Brasil Wow Ay es que sigo más aquí Yo sigo caliente aquí Saludándolas a todas Y queriendo Y queriendo Meter A la banda Este Ay es que ya se me está acabando la batería Dios mío Bueno Ya se me está acabando la batería Pero muchas gracias Pero muchas gracias Por conectarse Muchas gracias Por estar aquí Por todo el apoyo Por todo el cariño Gracias por Por seguirme Por estar Cerca de mí Voy a aplicarme más En mis redes sociales Para estar cerca De ustedes Y Darles más locuras Que nos podamos divertir Juntos No se olviden Que tenemos esta serie De conciertos Samo, Héctor y yo Lo van a poder ver El 31 de octubre El 7 de noviembre Y el 14 de noviembre Ya están a la venta Las entradas En www.wireons.com Y Va a estar increíble La verdad De verdad Que creo que es algo Que vale mucho la pena Es la entrega De Tres cantantes Que llevamos ya Un kilometraje Recorridos Va a ser una noche De muchas sorpresas Bueno Tres noches De muchas sorpresas De mucha De mucha música Van a ser Tres noches De Largas De mucha música Una gran serenata En un lugar hermoso Que hemos elegido Una hacienda Preciosa Para Para Poder Llevarles esto Hasta su casita Hasta sus hogares En la comodidad De De su casa Que Dios Los bendiga mucho Cuídense mucho Y Vamos a estar Voy a estar Muy 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 Cerca de ustedes Van a ser Noches mágicas Es todo lo que Le puedo decir Es algo que No se lo pueden Perder Gracias por Estar conmigo Esta noche Me despido Porque mañana Empiezo Mi día temprano Este Ya luego Les mandaré Videitos Regresando De la corrida Regresé a correr A ver como me va Porque luego Se me va el aire Y Pero necesito aire Porque Esas pinches Canciones de Camila No tan tan fáciles Están De Vigerón Allí Mi esposa Desea A ver Alguien dijo Alan Mi esposa Desea saludarte Desde Tampico Ay cabrón Perdón Bueno es que Creo que Cada que le pico Yo ahí Le retraso La ronda Yo creo que Antes de que Se me corte La La Communication Voy a echarme La última llamada Y ahora sí Me despido No quiero que Se me corte El El Live Por ¿Cómo se llama? Por falta de Batería ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa? Saludos Por favor Alan Si estamos Presentes ¿Qué sensación? ¿Qué sensación? Esa rola De Magneto Hola Chicas Mi hija Cuando nació Cantaba Todo cambió De Camila Uy Todo cambió Lo único que les adelanto Es que va a estar Va a estar esa Y muchas rolas Hemos elegido Fue difícil la elección Porque es difícil Sacar canciones De todos Pero Al final del día Vale la pena Va a sonar Increíble Pues chicas Y todos mis brothers Y toda la gente Que nos están viendo Y compartiendo Este Este momento Me despido Les mando Un beso enorme Y muchísimas gracias Por Por todo el apoyo Por todo Por todo el cariño No nos No nos Dejen de ver No se pierdan De verdad Estos Estos Trilogías Especiales De Con toda esta Música Increíble Que nos ha seguido Todos estos éxitos Como les conté Desde el principio Hace más de una hora No sé cuánto Llevo aquí conectado Pero Les contaba Que Pues esta Música Mire Camila Me acompañó Desde que salió Ese disco Tengo gran respeto Por cada uno De ellos Les quiero A cada uno De ellos Y Samo Le mando Un fuerte abrazo Es una gran persona Es un talentazo Héctor también Grandes voces Y World Voices Está en camino Nos vemos Bendiciones Buenas noches Que Dios Me los bendiga Bye Bye Bendiciones Gracias.